Siempre esperamos a que sea demasiado tarde para actuar. Hoy, hoy ya es tarde. Está completamente normalizado el no tener una cultura de prevención. Cualquier aspecto en la vida del ser humano, por lo menos en la cultura mexicana, y me atrevería a decir que en todo Latinoamérica, es en su mayoría postergado hasta que la situación requiere atención inmediata. Por ejemplo, el llevar el coche al taller, revisiones periódicas para su mantenimiento. Eso es un hábito que se ignora. Y en su lugar, nos vemos en situaciones de caos en medio del tráfico, porque el auto nos dejó parados, malhumorados y con urgencia. Se pide una grúa, se lleva al mecánico, al cual le exigimos que le dé prioridad, ya que no podemos esperar mucho para su reparación. En el mejor de los casos, el daño puede ser reparado. Pero, ¿cuántas veces hemos tenido que esperar lapsos largos en donde la presión nos orilla a tomar decisiones para resolver? Y nuestra rutina diaria se ve abruptamente alterada por algo que se pudo resolver y prevenir. Un caso más preocupante es el de nuestra salud. Es rara la gente que realiza chequeos de rutina, periódicos, para monitorear su cuerpo y garantizar que todo esté en orden, normal. Un día sentimos un dolorcito y esperamos que pase por sí solo. Pasan los días y el dolor crece y entonces decidimos automedicarnos. El problema se complica hasta que nuestro cuerpo está pidiendo a gritos, atención, ya sea con dolor o alteraciones visibles que nos señalan, nos enseñan que es urgente atendernos. Y en algunos casos, como el ejemplo del carro, nuestro cuerpo colapsa teniéndonos que trasladar en ambulancia. Y seamos honestos, a veces ya es muy tarde y dejamos a nuestros seres queridos devastados por nuestra muerte, con el peso de tener que resolver todo lo referente al proceso desgastante y costoso, como son para empezar los trámites y servicios funerarios. ¿A dónde nos ha llevado esta actitud como país? A tener una nación en el abandono. Con esta postura logramos una nación que agoniza, separada por prejuicios, por clases sociales, discriminación a la que le duelen sus anesinatos diarios y el ambiente de miedo e inestabilidad toman posesión. Les tengo dos noticias. La mala es que no existen doctores que curen países ni mecánicos que puedan cambiar piezas para volver a funcionar. La buena es que Dios, con su infinita misericordia y amor, nos está dando la oportunidad de demostrar que podemos tener el país que merece ser México, involucrándonos en todo lo que esté en nuestras manos, en aportar sin límites nuestros recursos para ayudar y sobre todo cambiando nuestra mente y comenzar a actuar con verdadero amor y lograr expandir una cultura de generosidad. ¿Sólo así se va a salvar nuestro amado México? Reflexiona, piensa por un momento. ¿Vas a dejar que muera o vas a hacer todo lo posible para que viva y surja? Soy Mami Ceci. Sígueme en mis redes. Comparte estos videos y coméntame tu opinión. Y no te olvides, Dios te bendice.